Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, Alex, ¿qué pasa? Hoy un día más estamos en Tertuliacos, esta vez en el programa número 25 y como siempre, antes de empezar, últimamente estábamos hablando una crítica pues yo voy a volver a hablar con pegas, con pros y contras Bungie Activision ha anunciado ya Destiny 2 el Shooter, el Face Shooter este, que es un MMO bastante bueno, muy muy bueno pero hay un problema, van a hacer lo mismo que con la anterior o sea, se van a sacar el primer juego y luego van a sacar la expansión 1, 2, etc entonces estamos otra vez en la misma, es el juego que tanto ha gustado y tanto ha costado a la gente lo bueno que sale en PC, aparte en Xbox y en Playstation 4 lo malo es que, otra vez, meten las expansiones aparte me canso ya de pagar un juego sin terminar me canso de pagar un juego sin terminar de tener que esperar un año y medio para tener un juego completo y que justo lo tenga, y más un MMO y a los dos meses me anuncian el siguiente sinceramente no, no creo que los jugadores estemos para pagar entre 150 y 200 segundos por un juego aunque Destiny 2 tiene una pinta brutal, buenísima y si es la mitad de bueno que Destiny 1 pues, ole, pero tanto dinero, la verdad es que no no, 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 no sin más vamos a comenzar el programa número 25 muy buenas, muy buenas a todo el mundo que tal estamos, soy José Valera ¿qué pasa? estamos en el podcast tertuliacos el podcast de la orden gamer número 25 y estamos en celebración ya que la orden gamer tertuliacos es el podcast de la orden gamer hace un año un añito ya está entre nosotros y el podcast 25 programas madre mía Jota Jota pues sí ¿se me escucha? sí, ¿no? pues el día 4 cumplimos ya un añito me parece que fallé cuando creamos este grupo y la verdad que yo al menos estoy orgulloso la verdad y estoy bastante contento de no parar de hacer cositas con todos vosotros y bueno y ahí estamos preparando un vídeo especial para celebrarlo muy bien explícanos a todos dónde pueden ver la orden gamer y qué es lo que es la orden gamer ya que eres el fundador número uno bueno a ver en un principio en un principio se creó con idea de de ser simplemente un grupo para quedar para jugar pero a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido más que en un grupo en una comunidad donde estamos al día con noticias de videojuegos hablamos de todo el mundo friki digamos tanto del mundo cosplay de eventos manga de película de cómic realmente de todo lo que abarca el mundo friki por lo menos yo lo llamo así y y bueno resumiendo es una comunidad que bueno que cada uno hace sus cosas en youtube nosotros en en podcast yo por ejemplo hago vídeo también en eventos y cada uno ponemos nuestro granito de arena y la verdad que que con eso estamos creciendo poco a poco y yo al menos estoy contento muy bien y desde aquí invito a cualquiera que le guste este mundo que se una a nosotros la orden gamer buscarnos en en facebook vale es un un grupito que tenemos de dar para poder entrar y nosotros nos metemos claro por supuesto eso sí no seáis troleos y y fans 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 fanáticos de nintendo switch y pongamos un meme y y josu bueno buenas tardes buenas noches que tal por valencia que tal por valencia a ver que somos 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 bastante parciales somos bastante parciales lo que pasa que tenemos nuestras preferencias pero vamos que nos da igual que seas de nintendo switch si se puede ser se puede ser de lo que quieran hombre pero no inculcar a la gente lo que quieres que seas ¿sabes? claro pero bueno oye en un grupo en un grupo de tanta gente es que es normal en cualquier en cualquier ámbito va a haber gente que cada cada uno va a tener sus gustos y cada uno va a tener sus opiniones y aquí en este grupo vamos somos libres de cada uno de opinar lo que lo que quiera vamos que eso siempre va a ser así así es claro así es y y por último lo mismo no hagáis mucho spam con el youtube sino haremos como a suko que lo echamos de todos los grupos eh suko no hagas tanto spam no hagas tanto spam ¿cómo que no? habló habló el tío que coge y dice una publicación de de ¿qué pasa con blog? venga va venga pu 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 por todos los grupos ahí eh habló el tío yo te da cuenta como he hecho spam de mi spam de tu spam ¿no? sí 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 la verdad es que es la vía que utilizo sí sí yo utilizo Facebook yo todas las mañanicas ahí cuando me estoy tomando mi café o despierto a todo el mundo con el lanzamiento gamer y y jolines es que yo creo que es que si no fuéramos Vandal si fuéramos MediStation si fuéramos yo que sé 3D Gamer incluso Antena 3 por poner un ejemplo de periodismo diferente no tendríamos que hacer spam estaría raro todo el mundo estaríamos en boca de todos pero sí que es verdad que para nosotros los pequeños es nuestra vía nuestra vía de publicidad hay gente que le molesta mucho y hay gente que que no que no le importa yo personalmente intento no hacer más de una al día a veces salen 2 3 ya no 3 no no hago 3 publicaciones hombre yo yo si no me levanto con tu post mañanero no me levanto macho estoy desayunando con el post del post lo cual es tan temprano que ya lo sabes mientras estoy desayunando mientras estoy desayunando estoy leyendo la prensa estoy escribiendo no pero es que es que es el único rato que tengo no no suelo hacer más de más de como mucho 2 publicaciones al día porque no primero no tengo tanto tiempo y luego luego es verdad que cuando estás todo el rato publicando y venga y publicar y venga y publicar y venga y publicar la gente se cansa así que es verdad que intento que todos los días y el fin de semana libre el fin de semana no publico nada el fin de semana me dedico a jugar intento que no que solo sea la publicación porque si que puedo llegar a ser un poco un poco pesado un poco pesado porque porque claro el que me tenga como amistad y esté en los mismos grupos que estoy le saldrá todas las notificaciones como 25 notificaciones al día exagerado hombre que no que no llego a 25 exagerado yo sé que facebook sé que facebook no te deja a las 5 de la mañana facebook no te deja a las 5 de la mañana yo me voy yo voy andando para la facultad y me vibra el móvil y digo ya he posteado el co correcto a mi me pasa lo mismo pero trabajando a mi me pasa igual ahí está cuando empieza cuidado eso a vibrar a vibrar por lo menos 4 veces dice los 4 grupos que siempre postean si si exacto pero sabe lo que pasa que si solo fuera alcohol yo tengo alcohol o dos chavales más que conozco y me peta el móvil así me va de mal todo el rato estrenando el móvil sabes te levantas a las mañanas con mil noticias a ver cuál te gusta más si 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 que es verdad que es que pero vamos yo solo publico un al día hay gente que que tengo también yo en varios grupos y son 5 o 6 publicaciones al día que no me extraña porque muchas veces los blogueros más pequeños como en mi caso que yo no me bueno considero bloguero porque es la plataforma que utilizo para publicitarme los más pequeños siempre publicamos más o menos en los mismos grupos pero los que somos mucho más pequeños solo publicamos una vez pero hay gente que ya tiene pues su página web ya tiene su web y sigue siendo igual de bloguero pero publica al día 7 o 8 publicaciones 7 o 8 publicaciones claro entonces te sale lo mismo de 7 o 8 publicaciones entonces llegó igual dejas el móvil apagado 5 minutos y te llegan 80 notificaciones yo he dicho 25 y ahora tú dices 80 te das cuenta como si que son tantas yo no publico más de 25 porque facebook no deja claro si no la ha comprobado la ha comprobado si te deja si te deja estamos aquí en facebook estamos aquí en instagram en instagram eso en instagram hace cuanto contaste en instagram yo no me acuerdo hace poquito hace poquito bueno hace unas 2 o 3 semanas bueno pues ahí nos tenéis y claro el podcast tertuliacos pues viene de ahí que sepáis que viene de la orden gamer aunque en el logo ponga que pasa guión corto co que es la web que utilizo yo estamos estamos en facebook como la orden gamer pues nada vamos a empezar el programa número 25 en el programa número 25 vamos a hablar sobre los juegos del plus sobre los juegos del gol que ya han sido ya han sido nombrados y vamos a dar alguna noticia cortita pero lo más importante que vamos a hablar es sobre que es más beneficioso si comprar los videojuegos digitales o los videojuegos físicos ya sabemos que a veces es imposible alguno tiene que ser digital pero hay unos pros y hay unos contras con el tema del videojuego físico y digital así que nada vamos a empezar el programa que os parece bueno pues vamos a empezar con los mensajes del programa anterior el programa número 1.24 que estuvimos hablando de las consolas portátiles de Broad Force de Iron Fist de Outlast y de Alien Storm han tenido 32 escuchas 3 me gustas y un comentario un comentario es de Marcolo Marcolo Patazul un saludo a ver cuando cuando te traemos otro día hay que dejarla anotada traer a Marcolo para la sección del suco la llamaría Comics Thumb que te parece suco Comics Thumb a ver sí como el juego lo que pasa es que claro también hay película le pegaría algo que abarcase algo que abarque los dos que no es mal no es mal título pero me gustaría que abarcase más los dos ¿qué opináis? sí sí yo había pensado en serie B pero claro ¿y los triple A qué? ¿eh? claro pues sí pues es serie A ¿no? una mezcla seguimos pensando o yo sé buscarle como la estantería o la estantería de Wardrobe ¿no? como el videojuego ¿cómo era? suco sucopedia ¿no? la sucopedia la sucopedia no se mola eso está gracioso eso está gracioso nos pone aquí en Cataluña celebramos el 23 de abril San Jordi aquí es San Jorge en Zaragoza San Jorge San Jorge patrón de Aragón ¿eh? ¿sabes? San Jordi San Jordi regalando libros y rosas o cómics y vienen dibujantes y escritores importantes por ejemplo viene Francisco Ibañez el de Motadelo ¿os venís? eh yo he finiquitado he finiquitado en Playstation 4 Teraway un folder ahí lo tengo a ver si me lo paso de Media Molecule el Dos Cracks de Big Planet por fin termina un juego sí y ahora ahora ¿eh? y ahora Marcolo siempre estábamos ahí con que terminase el juego y ahora por The Video lo tengo entero desde el año pasado y ahí está esperándole y es de Bethesda como lo diría yo Bethesda aparte de Marcolo aparte del 23 de abril este fin de semana tienes el salón del cómic en Barcelona ¿vale? lo tienes este fin de semana el 1 y el 2 si no me equivoco tu colega Nacho Mon Nacho Mon es un amigo de Marcolo va este fin de semana y ahí va allí con sus cómics yo os recomiendo que os acerquéis todos los que sois de Barcelona al salón del cómic porque a ver es un salón que está muy bien ¿hay problemas? sí ha habido polémica porque han puesto a todos los ilustradores dibujantes y demás de aquí de España los han puesto en una sala aparte entonces cuál es el tema si están los importantes por un lado está todo el merchandising por otro lado y luego están todos los dibujantes e ilustradores y sobre todo escritores la verdad es que es una putada porque siendo uno de los sectores no el más importante porque siempre los franceses están por encima pero en Europa ahora mismo está subiendo bastante y si los ponemos apartados no venden vamos y hay gente muy buena yo os digo Nacho Mon porque me acuerdo de Nacho Mon porque lo hemos hablado alguna vez intenté verlo intenté verlo aquí en el salón del cómic en Zaragoza y no hubo manera pero bueno es uno de los dibujantes que 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 tiene unos dibujos bastante bastante buenos vale así que así que eso acercaros y y disfrutar de lo que es el salón del cómic que es este fin de semana en Barcelona dejamos ya los mensajes porque no hay nada más y pasamos a las noticias ya están dichos los juegos tanto del plus como del gol este mes el playstation plus el servicio de de alquiler de juegos digital y servicio de de juego online costaba un euro si no me equivoco 99 céntimos ¿verdad? 99 durante este mes 99 céntimos pues bueno los juegos que van a dar durante el mes de abril son pues un dos tres cuatro cinco seis seis juegos el primero para playstation 4 se llama drown to death este lo dijeron a mitad de mes ya lo estuvimos hablando que es un juego de uno de los dibujantes ¿no? si no me equivoco es uno de los dibujantes de woods of war ¿verdad? ¿me quiere sonar a mi? ¿lo he leído en algún lado? no lo sé yo creo que no sé si es dibujante o uno de los guionistas bueno pero bien tiene relación con woods of war y es un un shooter un shooter en en tercera persona y dibujalo a polígrafo tiene buena pinta entretenido y es multijugador así que habrá que probarlo el segundo juego que dan es Lovers intentan joruso space time jota lo probasteis en equipos ¿verdad? este juego si yo tengo un vídeo un vídeo con mi hija jugando a los conejitos espaciales es este Lovers intentan joruso space time ¿vale? los conejitos espaciales está chulo tú vas con tu nave tienes que ir a salvar el mundo porque te han robado han robado tu reactor y el mundo de los Lovers de los corazoncitos pues me gusta mucho la verdad está entretenido es un juego de habilidad bastante entretenido yo que soy muy reacio cuando veo la primera impresión de los juegos indie pero lo probé vamos y me enganché vamos que me lo pasé en dos días este juego a mí personalmente me gusta a mí personalmente me gusta es un juego que está muy bien de hecho ya te digo que lo estoy jugando con la niña que son juegos que entre Super Mario y este vamos tenemos el cupo lleno de juegos para jugar está bastante bien a ti yo te gustará yo lo tengo ganas los dos yo creo que te gustarán bastante los dos el primero porque porque es un multijugador y es un shooter al ser en tercera persona pues yo creo que te gustará estará bien a ver cómo va establemente porque no lo conocía pero bueno luego también dan para Playstation Vita no sé si es crossbike con Playstation 4 vale no lo tengo claro pero bueno dan 10 segundos tu ninja X o sea es la segunda parte de 10 segundos tu ninja este está muy bien a mí me recuerda mucho a a Super Meat Boy vale en el tema de dificultad y habilidad es un juego muy sencillo es un juego de puzzleización en 2D en el que tú vas con un ninja vale y tienes que destruir en 10 segundos porque duran todas las fases 10 segundos a los nazis androiders ya está o sea es así entonces la verdad es que 10 segundos tu ninja es es un juego que llama a mí por lo menos me llamó la atención en su día cuando salió lo ponen que es para Playstation Vita ya os digo que no lo sé si estará para para Playstation 4 en Crossway pero está bien es un juego bastante entretenido luego ya los que vienen ahora sí que desconozco a todos viene Cursion Chaos para Playstation Vita un título en plataforma 2D con estilo pixel art y de los 80 no no lo he probado no tengo ni idea de que juego es este Cursion Chaos no sé si lo habéis probado alguno de vosotros pero yo desde luego a ver a mí me recuerda viendo lo que es el juego me recuerda a los típicos juegos ya te diría yo de que se llenan la pantalla con mucho color con mucho dibujo no sé imagino que tendrá a dobles por el tema de tú lo ves en los dibujos y arriba salen dos corazones vale en la pantalla entonces imagino que se podrá jugar a dobles pero realmente no es que ni lo he probado ni me llama la atención mira que a mí el pixel art y el producto independiente me gusta pero este realmente no no tengo ni idea luego para Playstation 3 dan Invisimals de los Kingdom que Invisimals ya sabéis cuál es cuál es el juego entonces pues otro más otro mar de Invisimals los dinosaurios estos como los Pokémon pero que son son españoles entonces yo lo tuve yo lo tuve ese este este lo tuviste pues eso este es un Pokémon pero hecho por españoles por no para mal y y el otro es Alien Rage Alien Rage yo sé que la habéis probado seguro yo no no tengo ni idea Alien Rage es de Playstation 3 pone que es un shooter con unos gráficos decentes no he probado empecé esta por un euro así que igual lo pruebo simplemente por cogerlo porque por un eurito joder es un shooter no tengo ni idea la verdad la verdad es que no tengo ni idea de este juego lo desconozco totalmente por otro lado tienes los juegos del gol que son pepinazos aquí sí aquí sí pepinazos está del 1 al 30 de abril Rise of Son of the Rome Jota hombre pues el Rise fue casi casi el único motivo por por la que me pillé la Keybox One y qué decir es un juegazo increíble me gusta más la campaña que el online la verdad la campaña es increíble este pero el online lo jugué contigo sí sí el online juego este juego este juego es el típico juego de lanzamiento de consola que es un juego yo lo comparo mucho con The Order aunque no he jugado a The Order pero la versión de The Order de Dragon y yo no he jugado al Rise pero me imagino que está mucho mejor que el del The Order bueno a ver el problema está a ver vamos a ver yo he jugado a los dos y Rise está muy bien y The Order está muy bien pero los dos pecan de lo mismo son juegos de una tarde ah vale pero tiene como el The Order que la campaña era de 4 horas no dura 8 dura 8 horas dura 8 horas hombre yo sé que con el The Order el tema está en que me parece que son en 8 o 10 horas hasta saca el platino sin embargo en Rise pues no aparte tienes el online es la única ventaja es que el online son hordas no a mi real a mi me gusta a mi me gustan los dos tanto Rise como The Order me gustan los dos pero reconozco que el Rise me gustó bastante lo que no sé si vendrá también con DLCs gratis si viene con los DLCs me vendrá bien porque ya lo tengo claro ya lo tengo entonces al tenerlo luego dan lo que no sabemos exacto para Xbox One dan del 16 de abril al 15 de mayo The Walking Dead Season 2 estábamos dudando a ver si lo habían dado pero no a la primera sesión a ver yo Tentai me gusta pero esta saga no a mi si a mi si me encantó a mi me ha gustado bastante desde la primera me gustó la segunda lo cogí con muchas ganas y la verdad que la tercera ya estoy deseando saber que pasa con la niña ya a mi es que no me no sé no me mira que Tentai el cuento juego que he cogido de Tentai me lo he pasado de tirón pero con este no sé de Walking Dead no sé si es que no 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 me no me no me no me no me gusta pues yo soy anti-serie de Walking Dead pero el juego sí que me gustó mucho mucho no tiene nada que ver claro puede ser eso que sea puede que sea eso porque a mi lo que es la saga sí que me gusta a mi vamos a mi me pasó que que me leí todos los cómics antes de que saliera la serie iba muy ilusionado con la serie me decepcionó la serie y y después de salir el juego pensé que iba a ser una mierda y la verdad que me ha sorprendido ha sido vamos sorpresa decepción sorpresa hombre a mi yo no el juego no me ha terminado me gusta la serie sí los cómics no los he leído así que no no opino no opino porque no sé no los cómics no los he leído siguiente juego que dan ya para Xbox 360 retrocompatible con Xbox One de 1 al 15 de abril dan un un señor juego o sea un juego en el que hay que jugarlo sí o sí Darkseize Guard 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 si te gusta Bayonetta si te gusta Devil May Cry es que que quieres es que es que ese juego es buenísimo buenísimo yo lo tengo yo lo estoy jugando ahora ese juego no ahora llevo tres meses jugándolo este juego me pasó como el Dishonored 1 que no me llamaba la atención pensaba que era una mierda y me cayó la boca pero brutalmente es que me la tapó este a mí me recuerda mucho a Goose of War mucho muchísimo muchísimo pero con toques roleros sí eso es eso es a mí la verdad es que yo le tengo muchas ganas porque es un juegazo y ya está y lo jugaré está claro y la verdad que este mes gol se ha lucido y espera que falta que falta una de mis sagas preferidas el único que me faltaba que no que no tenía me lo dan es que me lo dan esta semana este mes del 16 al 30 de abril dan Assassin's Creed Revelation es que es el único que no tengo el único Assassin's Creed que no tengo pues ahí yo mira fíjate mira que me encanta Assassin's Creed pero yo no hubiera puesto Assassin's Creed Revelation hubiera puesto Brutal Home no hubiera puesto el no me sale ahora el 2 el normal el 2 ah el 2 si el de Ezio el 2 porque porque como sabes hace poco salió bueno hace poco hace unos meses atrás salió la edición Ezio si salió la edición Ezio entonces yo por marketing hubiera sacado el 2 para que la gente se enganchase y le dé pie a comprarse esa edición porque la edición de Ezio la saca de Ezio es fundamental y es increíble para mi una de las mejores pero yo creo que han hecho bien metiendo este precisamente porque así si tienes el Ezio ya tienes todos sabes no pero el de Ezio te viene el 2 el Brotherhood Revelation ah vale entonces te han puesto el último como diciendo te pongo el final no me pongas el final ya te entiendo si que enganche para que enganche si 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 como hicieron con el China yo por ejemplo ahí estoy ahí con el India y con el Rusia claro a mi me gusta esta saga me gusta mucho y reconozco que me hacen un favor poniéndome este juego bueno a ver si si confirman ya tío lo de Egipto tío Assassin's Creed Empire en septiembre en septiembre está fechado supuestamente supuestamente nada lo dijimos en el placer anterior creo que fue eso es ¿cuál es vuestra opinión sobre los juegos del Goal Gear Plus? Goal perfecto Goal ha hecho que este mes me ha hecho por un segundo haberme planteado comprarme una Xbox One 120 euros tienes por ahí 120 euros sí 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 pero está Scorpio aquí al lado ya sabiendo que va a salir Scorpio ya digo yo ¿para qué me voy a comprar esta? claro yo también lo pienso que con la Scorpio en breves jolines tenía que meter algo gordo y ya de por sí si van a sacar la Scorpio quiere decir que bajadas de precio van a ver ya en tal caso me esperaría si quiero comprar una normalita pero ¿cómo la van a bajar más? si te la van a regalar al final con los cereales 120 pavos claro pues fíjate si son 120 pavos ahora imagínate cuando salga la Scorpio las ofertas a ver 60 vamos a hablar vamos a hablar con propiedad ¿vale? si te metes a el game ¿vale? por poner una de las franquicias la tienes a 250 ¿vale? la tienes a 250 la Xbox One S ¿vale? pero si te vas un poco más abajo tienes la Xbox One la FAT de un Tera con un juego la tienes por 180 pero es que si sigues bajando todavía un poco más tienes una de segunda mano FAT por 120 euros ¿quién y con el Kinect por 150 euros? ¿quién no tiene ahora mismo una Xbox One? yo 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 no la tengo o sea Playstation 4 300 euros Nintendo Switch 320 euros Xbox One es que tienes por 120 o sea ¿la quieres nueva? por 180 o por 180 sí por 180 hostias 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 con las ventajas y las desventajas de Xbox ¿vale? no es el mismo catálogo Playstation 4 no es el mismo catálogo Nintendo Switch ni mucho menos ¿vale? pero hostias a mí me hace planteármelo ¿eh? a mí a mí me hace planteármelo mucho es que llevan una racha que están dando juegazo hombre de la noche a la mañana puede cambiar la cosa y al mes que viene ponen sí eso es otros juegos pero pero vamos la buena racha la lleva sí 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 la buena racha la lleva pero bueno ¿qué noticias tenéis por ahí? ya lo de Destiny no lo voy a nombrar porque lo de Destiny me ha levantado el hype y me lo ha tirado o sea me lo ha levantado hasta la nube de decir hoy por fin Destiny 2 y me la ha tirado a tomar por culo en cuanto he visto que otra vez el mismo sistema de venta así que esperaron dos años otra vez a esperar a tener Destiny ¿qué noticias tenéis por ahí? pues nada os cuento yo una ¿os va bien? sí nada yo os cuento una curiosa ¿vale? una noticia que he leído que un chavalito es que no sé si es chino coreano japonés porque el nombre es amachano o sea que el paso es chino como no lo sé ¿elijo el paladero? ¿el paladero? ¿eh? el chiste más malo bueno sí, verdad bueno pues resulta que el chavalito pues se ve que en casa no tienen mucho dinero que digamos y se ha hecho una Nintendo Switch que parece que sea de cartón por el vídeo que he visto ¿vale? que dice que el chaval está súper ilusionado pero como no tienen un clavo pues lo ha inventado y el chico dice que quiere ser desarrollador de mayor o sea que el chaval apunta maneras pues muy bien eso está muy bien lo que le estamos diciendo que es el chico bueno quiero decir que ese niño tiene amor a los videojuegos no juega ahí para matar a nadie es amor puro amor de ese videojuego ahora que no me oye nadie ni mi familia yo de niño lo robaba mis primos con las piezas para montar buen espectro madre mía ahora que no me oye nadie ¿te lo llegasteis a montar? sí, sí, sí me lo llegué a montar sí, sí bueno te has hecho un crack te has hecho un crack no sí, sí porque no se enteraron pues nada pues eso que el chavalito este pues mira como tú pero por decir yo de cartón o sea que no le va a hacer funcionar que le vamos a hacer pero bueno se puede poner en la tabla a ver si Nintendo no a ver si Nintendo se lo curra y le he regalado una oye que eso es publicidad a tope sí esa noticia ya creo yo pero bueno no creo que los de Nintendo son muy agarrados ¿qué más noticias tenéis por ahí? Jota dale a tú y la última yo pues la Xbox ha tenido una gran actualización que la he tenido la oportunidad de probarla anoche y bueno sobre todo lo gordo que ha tenido ha sido que se puede transmitir a través de Bing una plataforma nueva ¿cómo se llama la plataforma? Vean Bing bien judía joder macho qué bueno judía judía pinta así claro mister ah vale sí y bueno transmití todavía no he probado pero la la interfaz y el inicio rápido va va más rápido que antes porque muchos usuarios se quejaban de que la interfaz iba lentita vamos me incluyo yo la verdad muchas veces quedaba un poquito pillado la verdad y le han mejorado eso lo que no me gusta mucho es el menú de descarga de juego porque no te lo pone tan claro como antes no te pone el lógica que te falta por descargar no sé o yo no o yo no lo manejo bien o es que no está bien pues no sé no la he instalado pero no la no la he llegado a probar no no he llegado a probar la nueva actualización sé que metían el tema de esto de los juegos que te podías poder probar un verde de lo del Game Pass pero no 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 he podido probarla la he descargado simplemente la he actualizado una actualización de un giga y ya no he probado más y la Cortana que diciendo hola Cortana aparece del tirón vamos eso me ha gustado creo que estaba ya Cortana bueno a mí me ha salido a partida ¿no? si me ha salido a mí por esta actualización sí 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 la verdad que está muy bien te responde vamos al instante Cortana para que no lo sepa es el Siri el Siri de de IOS pero Cortana ha empezado siendo un lenguaje de programación así que por lo menos ahí lo tenéis pues nada y tú Chuko ¿qué tienes por ahí? a ver cuéntame bueno pues tengo que el nuevo juego de Telltale que todos sabemos que va a ser aparte del de The Walking Dead ¿no? que sabemos va a sacar Guardianes de la Galaxia pues el primer capítulo va a publicarse el 18 de abril muy bien así que lo tendremos muy cerquita y para los que quieran disfrutar que sepan que ya puede empezar el 18 de abril yo me esperaré a que saquen todos los capítulos yo también yo también yo además tenéis también el trailer ojo que han sacado el trailer anunciando también la fecha la verdad es que es que Telltale lo que hemos dicho antes a mí me gusta mucho lo que hace The Badmine me lo termino en dos días es que me lo pasé del tiro no no y hace buenos juegos a ver a ver qué tal este Guardianes de la Galaxia como será Gamora ¿eh? ¿eh? ¿y Gamora qué? ¿cómo sale? el el es que no te escucho bien Gamora ¿cómo sale? Gamora por verde ¿cómo va a salir? ¡hombre ya joder! hostia la diosa del universo copón jejeje ay pues nada yo creo que podemos dar por fin y quitar las noticias o qué ¿eh? y pasar ya a lo importante pues sí vamos a ir yo subo Diga Milón. Cuéntanos qué nos traes en tus retro obsesiones. Os trae un juego del año 98, no, 88, bastante viejo. Se llama Goody o se escribe Goody, por si queréis buscarlo. Es un juego español de la desarrolladora. Opera Soft. Es un juego de plataformas, un rollito aventurilla. Eres un ladrón, tienes que ir recogiendo unas llaves y unas bombonas de butano por diferentes paradas de metro de Madrid, porque las paradas son el Retiro, el banco... ¿Has jugado a este juego entonces? Este lo he jugado, sí. Pues este es, si no es el primero, es el segundo que jugué yo en mi vida. Porque lo tenía mi primo en el ordenador y mi prima y yo jugamos a este, a Goody. Y la verdad es que le tengo muy buenos recuerdos porque es muy sencillo de manejar, pero bastante complicado de pasar. Sí. Porque, ya te digo, tú eres un ladronzelo con tu antifaz y tu saco para robar las cosillas, y te tiraban ladrillos, tenías que coger, o sea, que no te caigan las gotas de agua, porque te mataban. El primer toque te mataban, no tenías otra historieta. Y la verdad es que es un juego que salió para muchos ordenadores de la época. Para el ZX, el Spectrum... Eso es. El Astra... O sea, para un montón. Y, no sé, para ser un producto todo español estaba muy, muy bien. La verdad. Si no me equivoco, a final del 2000, sacaron un remake con cuatro colores. En el 2007 salió el remake. ¿Ves? Sabía yo que no me iba mucho. Y... Sí, sí que me acuerdo. Joder que sí me acuerdo de este juego, madre mía. Sí. Yo lo jugaba en monocromo. Imagínate, ¿eh? Es que tenía el monitor verde, entonces pues yo lo veía verde. Me daba igual que tuviera colores que no. O sea... Yo tenía monitor verde. Pues eso, y la verdad es que yo le tengo muy buen recuerdo sobre todo por eso, porque era de los primeros que jugué y que jugaba con mi prima, porque como se utilizaba las letras, la Q, la A, la O y la P, y el espacio para jugar, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, y acción. Sí. Mi prima manejaba Ope y yo QA, y el disparo los peleamos por disparar uno u otro. Jaja. Imagínate. Eso está muy bien. Con el teclado, o sea, ahí Udi. Y la verdad es que es un juegazo en el nivel de eso, vamos, de la época, pero si no habéis probado, probarlo porque merece la pena 100%, de verdad. Claro. Udi. O Goddi. Para buscarlo. Es de los que se quedan en el olvido, eh, que son, que han entretenido a mucha generación, pero se quedan en el olvido. Sí, sí. Hostia. Pues tío, pues esto no hay que olvidarlos porque aparte es producto español, eh. O sea, que ya lo sabéis. Me has tocado la patata, eh. Madre mía. Vamos a hacer un poquito de publicidad de un compañero, de Ricky, el chico este que publica cosas en la orden. Sí, sí, sí. Y está haciendo un documental. Un día que venga, un día que venga y le hacemos un, le hacemos un vídeo enfocado todo en el videojuego español, porque eso es lo que estabas diciendo del reportaje, cuéntalo, cuéntalo. Sí, sí, que el chico este sabe un montón, tío, está haciendo un rollo documental, lleva dos capítulos hablando de Dynamic, la empresa española, bueno, realmente está hablando de cómo empecé los videojuegos en España. Y habla de Dynamic y de Opera Soft y toda esta gente, y se lo está currando un montón, porque los hace de puta madre los videos. La verdad es que... Y nada, oye, que desde aquí decimos que lo veáis que me da pena. Hace falta, eh, hace falta bastante documentarse porque, a ver, nosotros que hemos vivido la época del disquete y de la cinta, aún va, pero las nuevas generaciones esto lo van a ver como... yo qué sé, ven el juego de la pulga y dicen, pero esta mierda, qué cojones es. Es el inicio de los videojuegos. Es el inicio. Es muy importante. Nosotros que somos ya, pues tenemos treintañeros largos, pues, pues, esto lo hemos conocido ya, pero los quinceañeros, incluso los veinteañeros, esto lo desconocen totalmente y que lo documente así de bien. La verdad es que a mí me parece, vamos... El canal... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el canal? Porque no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Alcarte que te lo busco. Tú me ves hablando que yo te lo busco. Sí, sí, sí. Y el próximo, el tercero que hace, el tercer reportaje, es sobre... Sobre OperaSoft. Yo tengo muchos, ¿eh? Todavía tengo aquí un montón de juegos de OperaSoft. Yo, mi Spectrum, Spectrum tiene muchos juegos. Mira, su canal de YouTube se llama Freaky Vintage. Se llama Freaky Vintage. Juegos Clásicos Portables. Un poco largo, pero bueno. Sí, sí, sí. Lo repito. Freaky Vintage. Juegos Clásicos Portables. O sea que... Sí. La verdad es que... Sí. Mira, también estoy estoy viendo que, perdona, que en su canal tiene un vídeo dedicado también a Boberman, la polémica que hubo que sea Don Pepe de los Globos o tal, que igual no sé si conoce la historieta esta. Sí, sí, sí. Y la verdad es que hace vídeos de puta madre a este chico, ¿eh? Se lo curra mucho. Y es muy buen tío, de verdad. Pues un día le haremos una... Lo traeremos un día al programa. Hablaremos sobre el videojuego español y que nos lo comente y nos informe porque... porque es algo que yo creo que hace falta, ¿eh? Hace mucha falta que alguien no lo documente y lo documente con tanto criterio como lo está haciendo Ricky. La verdad es que... Sí, sí, sí. Yo reconozco... Sí, sí, sí. Y la verdad es que se lo ocurre muchísimo. Yo reconozco que lo está haciendo bastante bien documentado. Así que nada, en la descripción del blog, ¿vale? Aquí justo donde... Bueno, en el podcast donde estáis abajo, donde ponemos la descripción del programa, vamos a poner el link del canal con la serie para que veáis por qué motivo es algo que tiene que salir a la luz, bien publicado y bien promocionado, porque realmente merece la pena, merece la pena. Bueno, pues sí. Pues nada, hasta aquí las retrocesiones. A ver, acordaros de escribirle. Acordaros de escribirle. Sí, es verdad. Pedirme algo, por favor. Que no le escribís, no. No le escribís, no. Pues nada, vamos a cerrar las retrocesiones de Josu. Y nos vamos con la siguiente sesión. Suquito. Dímelo. Eh... ¿Qué nos traes en la sucopedia? Vamos a dejarlo en sucopedia de momento. A ver si sale algún nombre. Lo siento, Marco, no, pero... En tuyo Comic Store está bien, pero... O sucopedia o sucoteca. No, sucopedia como la wikipedia. Y... Haz cuenta que la encarta desapareció en cuanto apareció wikipedia. ¿No os acordáis de la encarta? La encarta desapareció. ¿Dónde yo fui? ¿Dónde yo fui? Cuando me regalaron el disco de la encarta. La biblioteca... Y que te decías... Ay, todos con la... Con la biblioteca de 15 tomos y de repente... La encarta. En 16 cc. Y ahora ya ves tú. Te vas a Google a la madre de... A la madre de todo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tienes en la... Sí, es la madre de todo porque lo encuentra todo. O sea... Yo no encuentro nada en casa. Pero le pregunto a mi mujer y lo encuentra todo. Y como es madre, pues es Google. En casa se llama Google. Eh... ¿Qué nos traes para sucopedia? Pues... Bueno... Hoy traigo... En vez de un cómic, traigo un manga. Y en vez de una película, traigo un anime. Así que... Dímelo. Por supuesto. Y los dos van unidos de la mano. ¿Por qué? Porque... Mañana, o el día 31, según cuando... Ustedes estéis escuchando esto. El día 31 de marzo se va a estrenar la película de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. ¿Peliculo? Eh... Peliculazo. Que, de momento, eh... Peliculazo por lo que se está viendo en el trailer. Está habiendo críticas muy buenas y otras muy malas. Yo, hasta que no la vea, no opinaré. Pero, bueno. Sabemos que se va a estrenar esta película que... Como todos sabemos, es una... Está basada en un manga. Y esta película está dirigida por Rupert Sander. Y escrita por Jamie Moss. Y... Eh... Como se ve en el nota? Ethan Kruger. Que se llama el nota. Y está basada en el manga famosísimo de... De... Masamune Shiro. Shiro. Y... Eh... Es un manga que tiene cuatro tomos. ¿Vale? Eh... Salió a mediados de 1989. Jajaja. Y... Hasta 1990. Y la película, el anime, salió ya en 1995. Si no me equivoco. No sé, yo la tengo todavía por ahí. La tengo en físico todavía. Ah... En UHS. Sí, 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 sí. Ay, ay. Cuando... Cuando solo era manga. O sea, cuando no había más que manga. Todo era manga. Más que nada para la distribuidora. No porque fuera todo del estilo manga. Ahí está. Y bueno, traigo eso. Os recomiendo que leáis los mangas. Os recomiendo que veáis la película. Si... Si queréis... Bueno... Si queréis verla antes de ver esta que va a salir el día 31, ¿no? Que es el live show. Pero... Y... Ghost in the Shell trata eso... Es un mundo de ciberpunk. Es un thriller futurista. Eh... Donde... Eh... Los humanos, pues... Tienen partes... Mecánicas, biónicas... Robóticas. Como queréis llamarlo, ¿no? Y se habla mucho sobre el ciberterrorismo. Eh... Eh... Y todo ese... Ese enrollo que quiere, digamos, captar el ciberpunk, ¿no? Y la verdad es que está muy... Muy bien. Tuvo mucho... Mucho boom. Tuvo mucha fama. Más... El anime que el... Que el manga, la verdad. A mí... Yo me acuerdo, vamos... Yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeño, eh... Porque yo era muy chico, vamos... Cuando conocí Ghost in the Shell. Y... Y me acuerdo que el boom que pegó la película era brutal. Es que... Es que... Es un peliculón. Yo, vamos... Yo, de hecho... No sé si fue de las primeras que tuve, eh... O... Junto con Akira y contra... Y con Convoy... Eso te iba a decir. Con Convoy Bipop, es de las primeras que tuve. Claro. Es que te iba a decir, digo... Es que tuvo casi casi así el mismo impacto que Akira. Que Akira, eh... Quien... Quien haya visto anime o conozca manga... Akira es... Una obra maestra. Pues... Ya sé. Yo creo que es la que conoce todo el mundo. ¿Sabes? Mmm... Yo creo que es el... El anime por referencia. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, aparte de Dragon Ball, ¿no? Pero Dragon Ball... Estamos hablando... Es mucho más actual, entre comillas, ¿no? Es más... Más moderno. Pero yo creo... Estamos hablando del clásico. Yo creo que es más... Porque es más cinematográfico. O sea... Exacto. No tan... Sería de... Porque tienes a Lupin... Tienes a... Dragon Ball... Tienes Ramba en medio... Pero... En plan cinematográfico... Yo creo que... Akira es el... El principio. Hay alguno más... Anterior, pero... Sí, sí, sí. Pero... Pero Akira fue el que pegó el pelotazo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y con Boy B-Pop también. O sea... Y con Sin The Shell... Fue cogidito de la mano, vamos. Por supuesto. Así que yo os recomiendo que la veáis. Y luego veáis la película que se está diciendo en las críticas que está muy bien y que se adapta bastante, bastante a la película de anime. Sí. Así que... Esas son mis recomendaciones de esta semana. Te voy a hacer una pregunta. A ver si... Si es posible que la podamos acertar. A ver... Eh... ¿Hay algún videojuego de Go Sin The Shell? Porque yo no he jugado a ninguno de Go Sin The Shell. No... Pues... Creo... Creo... Ya estás buscando. Sí, sí, sí. Le estoy buscando porque no... Búscalo, búscalo. Pero... Es que tengo... Tengo como... Un vago recuerdo que sí. Mira, espérate. Tengo un vago recuerdo de que sí, pero... Era... Como aventura gráfica, si no me equivoco. No era de acción. Era como una especie de aventura gráfica, podría ser. Sí... Y en... Y sale uno en julio. ¿Eh? Hostia... Pues esto... Esto... Esto hay que... Hay que ponerlo, eh. Espérate, porque es que no me acuerdo... La firma coreana Nexon... Ostras, pues sí, sí. Sí, sí. Un free to play de Nexon. Un free to play. No, espera. Es el nuevo, dices tú, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia. Mira, mira, mira. Esto... Vamos... Esto me lo tengo que apuntar, yo. Porque esto lo desconocía totalmente. Bueno, y hay otros más. Ah, en PlayStation. Y en PlayStation 1 también hay uno. Pero no había uno antes de PlayStation? Yo creo que sí, eh. Es que a mí me... Es que a mí me suena uno, pero de... Tipo aventura gráfica. Es que me suena... Ah, ahora estoy viendo aquí un third-person set. Sí, 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 sí. Hostia, pues me los voy a tener que buscar, eh. Me los voy a tener que buscar. Porque... No, no, no. Yo desconocía totalmente. Se... Ah, y veo aquí uno en el 97 en PlayStation 1. Y... El que anuncian ahora para... Para julio. O sin de ser el Stand Alone Complex. Uy, tío, macho. Tiene una... Tiene una pintaza. Ah, no. Este salió en julio del 2016. En julio del 2016 salió. El que tú dices que supuestamente es nuevo, ¿no? Sí. Ghost in the Cell Stand Alone Complex. First Assault Online. Madre mía. Qué buena pinta tiene. Bueno, pues habrá que probarlo, eh. Habrá que probarlo. Sí, 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 sí. First Assault. Bueno, ahora le echaré un vistazo porque no tenía ni idea de este juego. No, yo tampoco, eh. Lo desconocía totalmente. Y... Y Cyberpunk de... Cyberpunk de... De los de... CD Projekt. Yo creo que va a ser muy parecido. Puede ser. Vamos, a mí es que me ha venido a la mente lo que te está diciendo era... De un juego incluso más clásico. Un estilo... Eh... Ay, ¿cómo se llama? Coño, que lo hizo Hideo Kojima. Eh... Police Now, ¿no? Police Now, ¿no? Police Now, ¿no? Police Now... De Hideo Kojima. Es que... Kojima... No tengo ni idea, eh. Vamos a buscarlo. No, Police Now, no. Sí, no. Police Now. Creo que era. Entre... Police... Metal Jacks el 5. Police... Police Now. Police Now. Police Now. Police Now. Ahí está. Y era... Y tenía un vago recuerdo de que era como una especie de... 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 como yo me acuerdo como yo me acuerdo que en ground zero hicieron un homenaje al juego a snatcher pero es que snatcher es más blade runner exacto más blade runner y a este sí que le he jugado snatcher snatcher sí que me suena de haberlo jugado los sustitutos lo has visto de los willy también sí también 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 he visto es que a mí este tipo de este tipo de ciencia ficción me gusta mucho entonces pues pues sí sí lo jugamos y sí pues muy bien pues nada recomendación de su como sin de shell así que vamos a pasar a la siguiente sección la siguiente sección jota el videojuego de la semana pues yo que soy un gran amante de los juegos de lucha y pero sobre todo de lucha libre el ufc 2 no el ufc 2 no es no es lucha libre pues traigo el wwe 2k 17 que no tenía la oportunidad de jugarlo completo pero por ahora si me había jugado tres partidas porque no lo tengo instalado pero lo veo muy 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 parecido al anterior pero mucho no sé si tendrá muchas novedades porque de momento le han quitado el showcase el showcase es digamos la historia del luchado principal el luchado que siempre viene de la portada no puedes jugar la historia no o sea la historia con tu personaje sí pero la historia real digamos los acontecimientos reales del luchado que eligen para la portada es adelantado no sé por qué yo que creo que el 2k con este juego va decayendo cada año el 16 me gusta mucho y bueno pero puede ser y tan cosa pone quita pone no sé por qué hacen esto puede ser que lo quiten porque era un ex luchador de ufc es que no tiene mucho sentido que quiten el showcase que siempre ha estado ahí el showcase y es algo que llama mucho la atención claro llama muchísimo y te da opción a desbloquear nuevos escenarios de luchadores cuéntanos que nos trae wwe 2k 17 pues trae un montón de luchadores eso sí alrededor de 150 más los dlc que no sé hasta 180 por ahí que lo normal aparte se puede bajar por lo menos 50 luchadores si no me equivoco el 50 era el top no eran de los 100 creo que eran de 100 100 100 no pues de la de la comunidad que la comunidad se lo curra música y tanto que se lo curra aparte que para mí es el juego es el juego referencia de creación vamos ahí puedes crear cualquier cosa hasta los cinturones de los torneos mi personaje me costó hora y media creármelo yo yo que yo que este juego a ver me encanta mucho porque porque tiene un millón de posibilidades un millón de opciones pero la jugabilidad creo que va fallando por años porque para mí el mejor el 13 el 2k 13 que ahí se a lo mejor era más arcades porque tú podías crear los personajes de tal manera que podías deformar es ese es el que sale el que se ha ido al ufc si el cmpan el 13 más vale vale digo no vaya a ser que me haya equivocado porque el mejor el mejor juego de lucha libre es el westland manía ese era bueno pero me refiero de 2k vamos ni 2k ni el smackdown de play 1 ni nada el westland manía el 1 y el 2 yo me acuerdo que con un colega mío que le pirateé el juego me acuerdo yo le pirateé el juego el 2 y le hice una cara a tu lo personalizas con la cara de nosotros ahí puesto de lucha libre del flipazo que teníamos pues yo yo tuve el 16 y me lo pasé me lo pasé en grande pero yo creo que le falla ahí un poquito la jugabilidad tío que te quedas un poquito ahí como que no respondo los botones y por eso me gusta tanto el 13 porque el 13 no tiene ese fallo y es más arcade por ejemplo tengo ahí creado al crack bandicoot al sonic porque tiene la posibilidad de deformar más los cuerpos y crearlo más a tu gusto si ya estos últimos son más reales ya no no puedes hacer los personajes más a tu gusto yo pero vamos que de todas formas te puede bajar un montón de personajes puedes poner el personaje que tú el que se te pase por la cabeza de walking de a de walking de a marvel dc lo que tú quieras te van a salir todo es lo igual que tienes no a mí a mí de verdad la es algo que me el 16 me gustó mucho el 16 me gustó muchísimo este no sé qué qué ventajas tendrá no sé qué ventajas tendrá con respecto al anterior pero para para mí para mí siempre 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 el mejor juego de de lucha libre sintiéndolo mucho en recreativa se llamaba superstar w wf superstar que salía un joan salía terremoto el último guerrero salía el último guerrero salía el poli loco el del millón de dólares el último guerrero no sé si lo he dicho mister perfect y y todos estos ese para mí que salían los saca mantecas y los de los pisos en los hombros sabéis que los digo no sabéis que el juego os digo no sí sí claro estaba en recreativa estaba tanto en recreativa como como en la nintendo en 91 hostia yo que el juego sí que me encantó macho uff de los mismos de doble dragón para mí es el mejor así que así que así que no se debe a 2k digo w w w 2k 17 o w w w f superstar vosotros decidís vosotros decidís a mí ya no me engancha no sería un juego que yo que me con que o sea que me gastara 50 para a lo mejor por 10 vale pero a ver me encanta me encanta un tipo de juego que me encanta pero creo que le falla ya la jugabilidad si a ver el problema que teníamos en playstation con el 16 esquiva fatal en xbox mejor un poquillo pero aún así tiene bastante latencia la verdad pero bueno es que no me mola mucho eso que sea por turno lo mejor pero me mola pues nada la recomendación a regañadientes hombre lo digo porque está gratis hasta el lunes se supone que está gratis hay que probarlo a descargar a descargar en qué plataforma pues en equivo juan supongo que en play 4 también porque es un evento de wrestling manía no creo yo que tenga la exclusividad no estoy seguro creo que no pues nada este es el juego de la semana w w w 2k 17 bueno y ahora ahora vamos a por a por la mía el indie el indie de la semana yo creo que es fácil saber de qué indie voy a hablar vale yo creo que es fácil porque para mí es el indie el indie ya este mes de marzo es buenísimo pero el indie el indie que ha salido este mes que yo creo que es el 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 mejor que ha salido es simple with park simple with park de hecho he hecho la reseña hoy no hasta hoy no he hecho la reseña porque salía hoy día 30 de marzo ha salido solo para xbox one y para para pc en geo geo en steam lo podéis probar pero saldrá próximamente en android en iphone en playstation 4 y en nintendo switch según ha dicho ricky que dentro de tres meses saldrá para ps4 pero de momento lo podéis probar en pc y en xbox one que de quién es este juego este juego es de dos maestros y 22 vamos 22 dioses de la programación ron gilbert y gary winick no sé quién de vosotros conoce a ron gilbert y gary winick conoceis alguno vosotros no 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 en el mondillo del indie en el mondillo del indie está tú más medio que el otro bueno pues ron gilbert y gary winick son dos maestros de de las aventuras gráficas son los creadores de maniac mansion de los creadores de ya lo diré ay para qué quiero yo mi cerebro de monkey island vamos en la edad de oro de lucas art ron gilbert es el creador de 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 monkey island y gary winick de maniac mansion bueno en realidad trabajaron juntos entonces pues más que nada ha sido financiado a través de un quick start por ti stress el cnr es el creador de broken edge vale aquí se va mezclando creadores de aventuras gráficas e hicieron un click start hace hace 45 años y ofrecieron este twin black with porque es un una aventura vale una aventura gráfica click to point que sigue estando como si fuera en los años 80. Tiene el mismo tipo de gráficos, el llevar y hacer varias cosas sobre varios objetos y el mismo tipo de humor con la coña. ¿Os acordáis de las aventuras de Sierra? Las aventuras gráficas que hacía Sierra y LucasArts. Pues es del mismo estilo. Pero en este caso hay que investigar un asesinato. Puedes manejar hasta cinco personajes aunque haya más dentro de lo que es la aventura gráfica y sigue estando dentro del modo del puzzle y de la lógica más o menos del uso de las piezas o objetos dentro de lo que es el juego. Puedes utilizar por ejemplo pues bueno pues coger libreta, utilizar libreta, mirar libreta, todas esas cosas. O coger motosierra, usar motosierra. Entonces es una mentira gráfica click to point ambientada en un asesinato en un pueblo que es un poco extraño donde hay un hotel en el que ocurren cosas paranormales, muchas pistas, muchos puzzles. Como tiende a ser más Magnus Mansion que Monkey Island es más abierto, no es tan lineal y puedes interactuar con otra aventura gráfica dentro del mismo juego. O sea, dentro del mismo juego aparece una especie de apúntate a hacer videojuegos con Lucasfilm. Lo que eran las antiguas estancias para trabajar con ellos. Y la verdad es que es un juego que pues más o menos dura unas doce, catorce horas. Ha salido ya te digo el 30 de marzo, las doce, catorce horas. Y eso, pues tienes que ir a un circo, tienes que ir a un hotel en el que se va a hacer un que ocurren cosas paranormales. Y tienes que ver cuál es el motivo del asesinato o ocurren ese tipo de cosas paranormales. La verdad es que es un juego que los amantes de las aventuras gráficas tenéis que probarlo. Tenéis que probarlo porque si el día del tentáculo, Mania's Mansion, todo este tipo de juegos os gustan, este os gusta la sala por veinte euritos. Cuando salga en Playstation 4 o en Nintendo Switch No lo sé, pero ahora mismo lo tienes por 20 euros Y es un precio más o menos razonable Y luego pues que es que Se puede considerar indie Más que nada porque No han utilizado sus estudios Lo han hecho a través de un quick starter Y lo ha fomentado Otra empresa O sea, otro desarrollador Como ellos Entonces Es que con El problema que tuvo LucasArts Fue que los juegos Que al final Al finales de los 90 ya no tiraban O sea, vino Doom Vino todo este tipo de juegos Entonces las aventuras gráficas ya fueron a pique Entonces que salgan Este año ya han salido varias The Wardrobe fue una Y entonces esta también Pues parece que está resurgiendo El género De las aventuras gráficas Así que darle una oportunidad Porque es uno de los juegos de este año Que va a dar el pelotazo Va a dar el pelotazo Además que es que joder Con el humor Y la sátira Que utilizan este tipo de gente Es para verlo Es para verlo Ya os digo que se deja una reseña muy cortita No tan larga como esta En el blog Pero por lo menos tienes un vídeo Por si quieres verlo Para que veas como va Así que nada Este es el El indie de la semana Pasemos al tema principal El tema principal Que es mejor Los videojuegos físicos O digitales Con todo el Game Pass de Xbox Con los Xbox Gold Con los juegos del Plus Con las suscripciones de G2A Con los descuentos de Humble Bundle Con etc Todo esto está haciendo que Que el físico Lo que es el formato físico Empiece un poquito a desaparecer Porque por ejemplo Nintendo Switch Tendrás algún juego Si en físico Pero no los tendrás todos Al igual que en Playstation 4 En Xbox One En PC Está claro que prácticamente El físico no No se utiliza Entonces Aquí hay un dilema Un dilema moral ¿Qué es mejor? ¿Digital O físico? Antes de explicaros Las pros y los contras ¿Qué opináis vosotros? ¿Por qué digital O por qué físico? ¿Suko? Tú ya sabes Que es lo que prefiero Por eso te pregunto Porque tú eres más Más como mi manera de pensar Entonces ¿Cuál es tu Tu pensamiento? ¿Físico o digital? A ver Yo Físico Sin dudarlo Prefiero físico Más que nada Porque Aparte del Sentimiento de coleccionismo Que me gusta El Tenerlo ahí En la estantería No No tenerlo dado Sino jugarlo también Pero El propio hecho De tenerlo en la estantería Decir Esto es mi colección Es mío Está ahí Es palpable Y aparte Porque El hecho de tenerlo en digital No te hace Propietario 100% De De ese producto Porque Digamos que Tú estás Obteniendo ese producto A través de una cuenta A través de un Pago digital Entonces ¿Qué pasa? Que Haces ese pago Imagínate que Se te Se te Se te pierde la cuenta La contraseña Una caída de servidor Se acaba Rompiendo la play Lo que sea Ya ese producto No lo tienes ¿Vale? Pueden Fácilmente Lavarse las manos La compañía Y decir Ah Lo siento No podemos hacer nada Pero si tú compras un físico Ya directamente Ese producto Ya te pertenece A 100% Así es Entonces Yo ahí Entonces Para mí Físico A mí en ese sentido Sí que me parece Me parece Exacto Una de las principales Porque realmente Sí que eres propietario Porque Lo que hablamos Ahora imagínate Tú simplemente Cuando eres Utilizas el formato digital Simplemente Eres beneficiario De un servicio O sea En todos los contratos En todos los disclaimer Tienes Solo Usufructo Usufructo Y lo peor de todo Es Sin DRM Usufructo ¿Qué es el DRM? El DRM es Tú Metes Validas E instalas ¿Vale? Entonces No hay un sistema En el que te digan No Tú Este Este disco Este Este CD Es tuyo Propietario 100% Entonces Como no hay ningún tipo De validación 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 Entonces Es un problema Porque igual Están vendiendo El mismo Videojuego A A 20 personas ¿Por qué? Porque no se puede verificar Si te han vendido Este videojuego No tiene DRM Si no tiene DRM No puedes verificar Jamás Que ese juego Es un Número Y ese key Ese código Etcétera Es única Exclusivamente Tuyo Igual lo metes En la play Y te dicen Está utilizado Está utilizado O no Está utilizado Pero A ti Quien te verifica Realmente Que Sony No ha dicho Vale Tú vendes Estas 100 copias A Este precio Y punto No hay DRM Es uno de los principales Problemas que veo yo ¿Tú J? ¿Qué prefieres? Yo prefiero Prefiero físico Pero También tengo que decir Que Personalmente Yo veo Que tiene algún Algún punto a favor Lo digital Lo primero Es Los precios Que ponen En las ofertas Exactamente Sí, claro Te puedes pillar Un juego Vamos Nuevo Prácticamente O un juegazo Por 10, 15 O 20 euros Que yo Lo hago Vamos Si veo un juego Que en tienda Está a 50 euros 60 Y me lo puedo pillar Por 15 o 20 Si me lo Y aparte Eso Y que no fuerza Tanto a la máquina O el lector Vamos Hombre Precio Tienes La verdad Que de precio Siempre El digital Pero a salir Más beneficiado Por supuesto Está claro Tienes Y lo de la lente También Tienes razón Jode menos La lente Eso sí Eso sí Y no Opino como subpo También me gusta Tener los juegos De la estantería De siempre Me ha gustado De siempre Y si tengo Y si por ejemplo Veo un juego Que está al mismo precio Tanto digital Como físico Siempre tiro para el físico Me gusta mantenerlo Porque así También El día que me canse Lo puedo vender Lo puedo intercambiar También Cosa Digital Pero también Lo de la lente Lo de la lente En verdad Ya En este año Estos años Mejor dicho Ya no ha sido Tan Tan Ha tenido tanto Digamos ¿Cómo se dice? Tanto bombo Tanto Es cierto Repercusión Sí, claro Repercusión Como en otros años Por ejemplo Lo que es la Xbox 360 Play 3 Play 2 Y Play 1 Si se jodian más Ya Play 4 Xbox One La lente Ya no tanto Ya no tanto Ya repercute más Que se queme Por La propia fuente Que la lente No sé si me explico Tiene más Tiene más la cosa La fuente Que no Que tiene tanto Que tirar Tiene que tirar tanto Que se quema ¿Sabes? O la placa La placa Las plaquitas estas También Que se queman mucho Pero la lente La verdad Que ha ido tirando a menos La verdad Que eso Pero Pero sí, sí Tiene razón También ha sido Yo sé Y la verdad Que siempre te queda Pues perdona No, no Sí, sí Que te queda Siempre esa duda ¿No? Ese miedo Digamos Hostia Me he gastado Mucho dinero Un juego digital Puede ser que algún día Lo pierda Por cualquier cosa Te queda esa cosa Y un poquito De duda Pero bueno Yosu Ya que tú Sueles jugar A juegos muy Muy baratitos Que siempre estás Pues yendo A CX O al game A coger los Los juegos más baratitos ¿Qué prefieres? ¿Físico o digital? Hombre Como preferir Como tú acabas de decir Lo más barato Eso me da Me da lo mismo Que sea físico Que digital Siempre que sea económico Lo que pasa Que yo Lo que pienso Que En parte Mejor digital Porque físico Si eres coleccionista Sí ¿Vale? Si te gusta Como vosotros Tener la estantería Aunque juguéis Pero tener la estantería Y verlo Me parece perfecto Pero si tú Al final y al cabo Vas a jugar un juego Y no lo vas a rejugar Prácticamente nunca más Pienso que te tiene que dar Lo mismo Digital que físico Sí, claro Pero A ver Entonces Yo qué sé Como preferir Pues yo tengo de todo Físico y digital Ya está Cierto es Cierto es Que en digital Arrancan más rápido Los tienes para llegar Y arrancar Pero tienes que estar pendiente De cómo De si lo has instalado Si lo has instalado Ahí va que lo tengo Que volver a instalar Ahí va que no lo tengo Instalado Entonces No te lo rean tus hijos No te lo rean No te rean los discos Sí, no Claro Misto así Sí Pero yo qué sé Yo sería más coleccionismo Físico y coleccionismo Si quieres jugar Para pasarte juegos Para disfrutar del juego No Pero para pasártelos Y ver otro Digital Más barato Más rápido Y mejor Más espacio en casa Está claro Que cuando compras Un juego físico Tienes el derecho Y tienes el poder Porque lo tienes en tu mano Problemas Si hay una actualización A día 1 Y no tienes internet Pues no la puedes poner Pero puedes jugar Vale Necesitas A veces Ahora ya últimamente Necesitas Parches día 1 Y actualizaciones Y DLCs Entonces Los CDs no están Entonces Pues hay que instalarlos Descargarlos Y todo lo que llevo Lleva Pero Sin embargo En digital Solo compras Una licencia ¿Cuál es el tema? El caso más cercano Es PT 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 es el caso más cercano Todo el mundo Tenía PT Lo quitaron El que no lo tenía instalado En el sistema El que no lo tenía instalado Lo perdió Lo perdió ¿Había maneras Para poderlo descargar? Sí Haciendo alguna trampilla Pero Pero lo perdió Entonces PT Desapareció De casi todas las consolas Entonces Ahí había un caso Claro De que decían Joder Es que Es lo he comprado No No lo has comprado Porque Realmente Simplemente Te han dejado El derecho al uso Lo han eliminado De la biblioteca Y ya está ¿Qué es lo que pasa? Con todas las compras digitales Pasa exactamente lo mismo Ahora Por ejemplo De Wii U A Nintendo Switch No puedes pasar La galería De la biblioteca No porque no esté hecho el port ¿Vale? Que es lo principal motivo Pero Tú por ejemplo Estaría muy bien Que tú Teniendo tus derechos Como propietario De una cuenta Poder utilizarla En otra consola ¿Cuál es el tema? Wii U no funciona igual que Switch Está claro Es evidente Switch no tiene tanto catálogo Es evidente Pero por ejemplo Ahora cuando salga Super Mario Kart 8 Que es el mismo para Wii U Y el mismo para Nintendo Switch Al solo pagar una licencia Tú no lo puedes descargar En tu Nintendo Switch ¿Por qué? Porque no puedes utilizar Esto en diferentes consolas En diferentes consolas En diferentes sistemas Entonces ya estamos Ahora por ejemplo Xbox One A final de año Sale Scorpio ¿Se podrán descargar Tus juegos de Xbox One En Scorpio? Yo creo que no En Playstation 3 ¿Se pueden descargar Tus juegos en Playstation 4 De Playstation 3? Bueno ¿3? No Aunque el sistema Sea muy parecido Y demás Todos los juegos digitales No dejan de ser digitales Y solo están Para ese sistema ¿Cuál es el tema? Ahora porque están muy cercanas Pero en cuanto se alejen Un poco las consolas Va a ser una putada Va a ser una putada enorme Y ahora por ejemplo Cierra Steam Y nos quedamos todos Vamos Con un palmo de narices Yo el primero Pues sí Porque tendré 80-90 juegos en digital En Steam Aunque me gusta tenerlos Todos físicos Pero en Steam Tendré pues eso Unos 80-90 juegos Ventajas Ventajas Del formato digital Lo que hemos dicho El precio Por ejemplo Ahora tienes En Handel Bundle Tú te metes En Handel Bundle Y tenías Ahora mismo Si no me equivoco Era Tricky Towers Espérate Que te lo digo El que te compraste Es hace poco Tu Josu El Primark Carnage El Rampage Night Ultimate Stinky Holes Move of Die Eagle Drivers Y Lone Altar Todos Por 10 euros Hostias 1, 2, 3 4, 5, 6 7 7 juegos Más un DLC Por 10 euros La verdad es que Merece la pena O los que os he dicho antes 5 juegos 2,5 euros O incluso GOG GOG Que son Es una página Muy parecida A Steam Vale Es otro tipo De compañía Pero esta es polaca Tienes El juego Y a los 3 días Por ejemplo Ahora tienes El Metro Redax Por 4,99 O sea Que es que Tienes juegos Muy baratos Juegos muy baratos Porque tú Ahora por ejemplo Comprarte un juego Por 4 euros Es en concreto Yo creo que no Que no Que no lo encontrarías Vamos El Metro Redax Por 4 juegos No creo Entonces pues eso Es la venta De una licencia Así que Chicos Chicas Cuando Queráis Sobre todo El tema De compartir cuentas Hay que tener Un poco De Peros Con eso Vale Porque los juegos Son muy caros Y mucha gente Utiliza cuentas primarias Y secundarias Cuál es el tema Es delito Entonces Hay que pensárselo bien A la hora de compartir Tu cuenta Hay que pensárselo bien Vale Entonces si queréis compartir Podéis compartir Perfectamente Hasta 3 personas Pueden jugar con el mismo juego En 3 Playstation 4 Diferentes Ala Es ilegal Es ilegal Es ilegal Entonces ahí Ahí estamos Lo dicho Digital o físico Aquí os dejamos el debate Ponerlo Ponerlo abajo Y ya vamos a Hablar de lo que hemos estado jugando Estos días Y finiquetaremos el programa Porque me dejáis aquí Coba Me dais Coba Y no No callo Os calláis aquí callados Os enchufáis las consolas Y decís Que hable Que hable Dejarlo que hable Hoy no juego Lo dicho Físico digital Ponerlo Ponerlo abajo En comentarios Ponerlo abajo Y así Y así Compartimos Compartimos Las opiniones Bueno por último Vamos a Hablar de lo que hemos estado jugando Estos días Yo he estado He estado jugando He estado jugando mucho He estado jugando mucho 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 Porque Han pasado muchos días Hasta que hemos podido grabar Porque hemos grabado jueves Grabamos el domingo Pues una semana y pico He estado jugando A Journey He estado jugando A Watch Dogs 2 He estado jugando A Transformers He estado jugando A Transformers Devastation He estado jugando A Stories of the Path Destiny He estado jugando En la Xbox A Witcher 3 Al clicker este De los Muñequitos estos He estado No Ustedes has pillado A Play 4 otra vez ¿No? Si Me he pillado A Play 4 Caíse Caíse Si no No me pasaría Journey No me pasaría Los juegos del Plus El Teraway Y todos estos He vuelto a caer He vuelto a caer No, no Jugar he estado jugando Ahora nada Empezaré con el Bloodborne Que me he comprado Que me he comprado Al final Te ha caído Sí Entonces Pues 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 sí Está toda por el culo A ver que te pillabas Y te pillaba un Bloodborne Claro Estás todo Mareado 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 Para acabar Lo que querías Desde un principio Así que Sí Sí Nada Así que ahora Tengo Witcher 3 Tengo Zelda The Breath of the Wild Y Bloodborne Así que hasta el año que viene Ya no No tengo necesidad De comprarme nada Hasta dentro de tres Pero vicio Pero vicio tendrás Hasta dentro Hasta dentro de tres o cuatro años Por lo menos No tengo que comprarme nada Pero con la cantidad de horas que juego La verdad es que Me van a durar Ni lo sé Así que a todo eso A todo eso Juego bastante La verdad es que juego bastante Porque me he terminado Journey Y el de Stories of the Path Destiny Me he terminado ya la primera historia Y estoy con la segunda Así que Juego bastante Zuko ¿A qué se está jugando? Aparte de los estudios Aparte de los estudios Sí, sí Jugando a los médicos Porque he estado Estudiando Estudiando enfermería Así que No He estado jugando poquito El Ghost Recon Wild Es al que le he estado dando Que ya me queda poquito Para terminarlo Y no quiero Tocar otro juego Antes de De acabarme este Si no Me engancho a uno Dejo la mitad a otro Me engancho a otro Y ahora pues vuelvo otra vez A la anterior Así que Bueno También he estado jugando un poquito Al Al WhatDog2 Contigo Hemos estado jugando un poquito online Cierto eso Que por cierto Van a sacar DLC gratuito De nuevo modo online Sí Algo he leído Algo he leído sobre eso Que es uno de robar un disco duro Y me suena un poco a 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 Hace poco tuvo también un DLC de una historia, una pequeña historia. Está bien. Pero bueno. A mí me está gustando. Está bien. El 1 ya me gustó y el 2 también me está gustando. Me gusta más que el 1 solo por la carisma que tiene el protagonista y por la ambientación. A mí los 80 me tienen muy marcado. Sí, sí, sí. ¿Has cuenta que yo quería ser hacker de grío? Y la verdad que... Y la verdad que... Y irálo, irálo. Chico que sigo queriéndolo, eh. Cogía con el reloj calculadora y cambiaba la tele. A ver, mira. Y la verdad que poco más, vamos, poquísimo más. No está jugando mucho. Entonces, ocupado estudiando. Bueno, Go Record, ¿qué tal está? ¿Lo recomiendas o no? Sí, lo recomiendo. Fíjate. Y vamos, lo recomiendo porque aparte de que es un juego que tiene muchas variables, muchas posibilidades, es un juego que se hace un poco largo porque la verdad es que el mapa es enorme, hay bastantes misiones, bastantes cosas que coleccionar y la verdad que se está haciendo un poco largo. Y aparte, no solo por el cooperativo, sino ahora dentro de poco, esperemos, sino dentro de unos mesesillos, van a poner al final el PvP. Y la verdad tengo curiosidad por ver cómo va a ser ese player versus player, porque le puede dar mucho juego a eso. ¿Y tú crees que será como en Division, así tan agresivo o no? Pues no lo sé, no sé si van a intentar o hacer un batalla campal, aunque creo, a ver, campal no porque creo que el máximo creo que son o un 3 para 3 o un 4 para 4, no me acuerdo. Pero no sé si a lo mejor van a poner varios modos, si va a ser solamente un muerte por equipo, es decir, a buscarse y matarse. Si lo van a hacer distintos modos de juego, como por ejemplo robar un disco duro, por llamarlo así, o infiltrarse, o no sé, no lo sé. Ya lo anunciarán más adelante. Bueno. Pero la verdad que le va a dar mucho juego, porque hay un detalle que no me gusta mucho, que es el... yo me pongo... a mí me encanta ir de francotirador, ¿vale? Me encanta ir de francotirador, me gusta ir con el traje de las hebras y me gusta ir con el traje de camuflaje ese, ¿no? Sí. Y yo estoy en una zona selvática, a través de los arbustos, y no hace efecto, ¿vale? No hace efecto ese camuflaje, sino es como si te pusieses otro traje y si tú te quedas de pie, pues tienes más posibilidad de que te vean que si te gachas, que te ven un poquito menos. Sí. Entonces, yo creo que en esta ocasión, cuando juguemos el PvP, ese traje sí va a ser efectivo. Yo creo que sí. Por ejemplo. Porque ya la visión no es de una máquina programada para verte a una cierta distancia, sino va a ser el propio jugador el que no te va a ver. Y espero, espero que los mapas que pongan sean grandes, no sean mapitas chicos. A ver. Incluso si quieren que dejen el mapa abierto, ¿sabes? Entero. Pero bueno, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver cómo va la cosa. Muy bien. Recomendarlo, recomiendo. Muy bien. Yosu, ¿a qué has estado jugando tú? Pues he estado jugando Resident Evil al último, el 7. Sí, sí. El de Play 4, la verdad es que muy, 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 pero muy, muy, muy guapo. La verdad es que me ha recordado mucho los antiguos, la verdad. Quitándolo de primera persona, los purles, los enemigos, la historia general. La verdad es que a mí me ha enamorado. La verdad es que me ha enamorado. Porque veníamos de anteversas bastante pésimas. La verdad, con el 4 y el 5 y el 6, que he dejado mucho que desear y han retomado la esencia de Resident Evil. Le tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, yo también. Me tengo ganas de terminarmelo ya. Mañana voy a ponerlo otra vez y me lo termino sí o sí. Este fin de semana me lo termino. O sea que... Y he jugado a Battlefield 4 porque, mira, me aburría. Y yo voy a pegar unos cuantos tiritos por ahí. He jugado con el Marco. Saludos de aquí a Marco. Que siempre tiramos a jugar, pero de cachondeo. O sea que no vamos a hacer 20 muertes. Vamos a pasarlo bien y ya está. Porque es lo importante. Y nada, y yo hoy me he pillado el Doom, también de Play 4. Y la verdad es que también está muy guapo, la verdad. Es un juegazo. Es un juegazo 100%, la verdad. Y poco más he jugado. Retro no he jugado pen. Bueno, he jugado el Chaos Royale. Avaría de ventaja, si queréis saberlo. Sigo jugando. Que ahora incluso me han metido en un clan. Me comentaron por el Facebook que lo habían escuchado. Eh, métete en nuestro clan. ¿Qué tío? Madre mía. Me han metido en el clan, pero no sé para qué. Pero bueno, ahí estoy. Muy bien, muy bien. Y un poquito más he jugado. Muy bien. Y tú, Jota, ¿a qué se está jugando? Pues yo he jugado a algo que seguro que no habéis jugado a vosotros. Ah, seguro. Al Parchis. Al Triquito. Yendo al Sony Vegas Pro, he jugado muchísimo. Y al Photoshop. Hombre, pues yo al Photoshop sí que jugaba esta semana, eh. Sí, también, ¿no? Te has sacado los logros, ¿no? Esta semana sí, me he tenido que sacar algún logro, la verdad. No, pero he jugado muy poquito. Por la noche un poquito al FIFA y el Borderlands 2 también. He seguido algo que, la verdad, MAPIC está muchísimo. Está muy chulo. Es que está muy chulo. Y poco más, la verdad. Porque el Evolve lo jugué contigo, pero ya hace tiempo, ¿no? Cuando... No me acuerdo. Fíjate lo que nos ha apetecido jugar y lo que estuvimos jugando, porque se quedó ya los servidores, ¿no? Lo tenemos que retomar. Sí, porque las dos partidas que jugamos me gustaron. Me gustaron. Sí, el juego está bien. Mira, cuando jugué con la bestia... Una risa. Sí, porque me los comí, pero rápido. Me los comí, pero rápido. Y nada... Ya hoy no creo yo que juegue ya. Estoy muerto un sueño. Ya quedado a la cama todos. Digo, digo, digo. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿o qué? Bueno, queréis seguir hablando, porque sois unos canchinos. No habéis hablado nada. Que sí que queréis seguir hablando. A ver, ¿qué queréis contarme? Que no, que no. Vais a cerrar ya, que habremos hecho ya de dormir a la gente. Recordad, Orden Gamer. Un año. Esto es para celebrarlo, ¿eh? Esto es para celebrarlo. Y meteros en la Orden Gamer, en Facebook. Y joder, meteros que os aceptaremos. Os aceptaremos. Aunque os guste la Switch, os aceptaremos. También, también. Os aceptaremos. No os preocupéis. Aceptamos a todos. Que no somos solo piperos o fanboys de... Le gustan los pildorazos, tío. No, hombre, no. Los pildorazos, no. Es que a mí la Switch no me gusta. No, no saquemos el tema. No saquemos el tema. Es que no me gusta. No habrá llegado a oírlo. No. No me gusta. No me gusta. Dios mío, ¿verdad? No me gusta la Nintendo Switch. Yo lo siento. Igual dentro de unos meses cambio de opinión, pero de momento no me gusta. Nada, cuando ven a entrar de Galen, entonces... A ver, es que tengo la 3DS. Tengo la PlayStation Portable. Luego tengo la Play 4. Tengo la Xbox, el ordenador. Es que... Las consolas retro. La recreativa. Otro es que dije que yo tengo... Ya está, ya está. Mira, me he comprado un móvil para no poder jugar. Con eso os lo digo todo. Me he comprado un móvil que solo puedes llamar. Colgar para no jugar a nada. Es lo que te falta solo. O sea, me he quitado todos de los juegos de móvil. ¿Por qué no? Así que nada, lo he dicho que... ¿Dónde te puedes seguir, Yosu? Pues en el Instagram, como RetroYosu. Ahí siempre colgo algunas fotillos retro. Y he vuelto a colaborar en tu página después de mucho tiempo. Ya sabes. Es que no voy a decir nudo. Puedes y cuando quieras. Tres w dobles que pasa guion corto co punto com. A ver si cambio algo, porque no me convence el que pasa corto. Que es que... Había pensado también. Pero bueno, ya veremos a ver. O sea, ahí he hecho un post ahí del SuperProBotector. Que la verdad es que es un otro juegazo también. Sí, sí, sí. Y nada, la verdad es que estoy viendo que tiene buenas visitas. Oye, estamos... La verdad es que tiene muy buenas visitas tu página. Y se ve que a través de eso, pues, visitan mis mierdas. Las mierdas de Yosu. Hombre, a ver. Que si no... Las mierdas de Yosu. Las mierdas de Yosu. Pero que nada, que estoy contento. Que tenía ganas de escribir y de vuelta a escribir. Claro, está muy bien, joder. SuperProBotector es un juegazo. A mí me encantó. No, es una intro, tío. ¿Eh? Sí, no sé, para. Las mierdas de Yosu. Las mierdas de Yosu. Desde aquí tengo que hacer un llamamiento para que veáis la intro del pesado del gym. ¿Vosotros creéis que un día podemos juntar aquí al pesado del gym? A Marcolo, pata azul. Al Riki. Al Riki, al Joaquín. Hacer una tertulia abierta. Primero eso o veré qué es eso. Si metes a todos esos, nosotros nos tomamos un día de vacaciones y que lo hagan ellos. A ver cómo sale la cosa. Podemos meter también a Iván. A nuestro colega Iván Rosa. Podemos meterle también. O a... Podemos meter también a... A... Ya lo oiré, que no me sale el nombre. Ah, que además estaba hablando antes con él. A Daniel Zapata. Santiago Linares. Sí. Todos así más activos de... De aquí del grupito. Somos ya gentecilla, ¿eh? Al Will también, con sus troleos. Sí, un poco más. A Chio no le volvemos. A toda la orden, ¿eh? A toda la orden, al final. Sí, sí. Un chat a 40 personas. ¿Eh? A ver, ¿sabes? ¿Te das cuenta cómo lo liamos de repente? Sí, se podría hacer... Se podría hacer algo así guay. Ya lo pensaremos. Y a Javichu, para que nos hable de su Nintendo Switch, por ejemplo. A... Hombre, Javichu es un fan de Nintendo. O incluso Pére, ¿eh? Hombre, a ver, a Chio no la voy a invitar, porque ya se lo dije y la mujer trabaja mucho y le da mucha vergüenza. Entonces no le voy a insistir. A Alba le pasa lo mismo. Le da mucha vergüenza. Entonces, además acaba de ser mamá, hay que darle enhorabuena. De eso, Paco, te queremos. Paco, te queremos. Que a Paco también lo podemos meter un día. Ánimo, Paco. Ánimo. Podríamos hablar, sí. En el grupo está Laura, también. Laura es una jugadora de PlayStation que lleva ya bastante tiempo jugando. Y la conocimos cuando empezamos con el tema del NBA 2K. Y la chica pilota bastante. Entonces, también, también se puede hablar. Luego también está Teresa Croft. Teresa Croft, que es de Xbox, que tiene también un grupito. También se podría hablar. Ella, por ejemplo, sí que pilota bastante de videojuegos. Aunque es muy fan de... Es muy fan de... De Tomb Raider. Y se queda muy... De Tomb Raider. Pero, sí, sabe bastante. Hay bastante gente. Así que nada, un saludo a todos de la orden. Que ya cumplimos un año. Que ya cumplimos un añito. Y... ¿A dónde te puedes seguir, Jota? Que yo... Me meto en medio. Pues... Me puedes... Subir, digo yo. Subir. Seguir en Instagram. A Doncella también le podíamos traer para hacer un podcast de youtubers. Claro. Que ya te gusta quedar bien. Hombre, sí. Aquí estamos abiertos a todo el mundo. ¿Dónde te puedes seguir? En... En Instagram. Jbonser. La Orden Gamer también. En Instagram. En... En Facebook. La Orden Gamer. En... Twitter. Jbonser. Youtube. Que le estoy dando ahora muchísima caña a Youtube. Y... Nada. En todo eso sí, tío. Muy bien. Suco, ¿dónde te puedes seguir? En mi canal de Youtube. Dragón y Fénix. En inglés. En Finax. Y... En mi canal... Bueno, mi canal no. Mi página de Facebook. Es... S-Dragón. Espacio VL. No. LVL. Y... En mi Instagram. Dragón Fénix. Oficial. Muy bien. A mí... Me podéis seguir en Facebook. Principalmente porque Twitter lo uso poco. Instagram. Ahora mismo lo tengo un poco parado. Pues lo mostro con la mudanza. No puedo... No puedo salir a hacer fotos. Así que... Seguidme en ¿Qué pasa con Mundo Friki? O en la web que ya he puesto por fin. Digo, se me hacía raro que no... Que no se suscribiera nadie. No me sale nadie suscrito. Bueno, pues he puesto un botón para que os suscribáis en www.quepasa-cortocco.com o en quepasa-cohd.blogspot.com. Hay un botoncito ahora en el que te puedes suscribir y así te llegan mis anotaciones. ¿Vale? Vamos a decir anotaciones porque no se pueden decir reviews porque no llegan a una review. Son unas anotaciones cortitas de los juegos que salen los más importantes para mí. Lanzamiento diario y... Y donde podéis encontrar todas las mierdas que hago. Los juegos que juego con mi hija, los retro Yosu, los análisis retro de Yosu. Ahora no tengo gameplays hasta que no pasen unos días. Bueno, más adelante sí que tendré algo, pero ahora de momento no tengo nada. Y demás, así que ya sabéis. Estamos aquí en La Orden Gamer, el podcast de Tertuliacos. Y nada, lo he dicho. Un placer y nos escuchamos hasta el próximo podcast. Adiós. Adiós. Adiós.